Luego de un recorrido hecho por Unirradio en los consejos distritales octavo, noveno y décimo sexto, se pudo constatar que los trabajos de cómputo de casillas electorales continúa de manera fluida, calculándose que de seguir el ritmo actual se concluirá en el transcurso de este viernes. En el octavo distrito, luego de un inicio lento debido a la solicitud de apertura de los paquetes electorales para volver a contar voto por voto, este día se avanzó más debido al desistimiento de tal solicitud. Mira, tenemos 301 casillas en este distrito electoral, está conformado por esas. Se había hecho una petición por algunas cuestiones que marca el artículo 372, de que a veces no venía el acta, el sobre en el paquete electoral del día de la jornada, que el primero, la diferencia entre los votos nulos era mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar. Entonces son las cuestiones que los mismos partidos políticos están pidiendo para que se abra algún paquete electoral. Hasta ahorita las peticiones que teníamos, que eran de 45 paquetes, ya se hicieron. Falta nuevamente revisar uno por uno y ver si surge algún otro supuesto para que sea motivo de apertura. Lo mismo ocurrió en el 16º distrito, donde iniciada la tarde del jueves, se rebasaba el 50% de las 247 casillas correspondientes. Al igual que en el resto de las sedes de distritos, simpatizantes de los partidos contendientes, permanecen cercanos a los trabajos de cómputo de los paquetes electorales. Desde Tijuana, Luis Guillermo Parra, Unirradio Informa.